Bueno, hola a todos, todos los que se están empezando a conectar. Yo soy Nicolás Duque de YouTube Project y estoy en compañía de Diogo, representante para Latinoamérica de International House, que hoy nos va a estar contando un poco de los diferentes cursos que tiene la escuela, las diferentes opciones a las cuales un estudiante internacional puede aplicar en Australia. Entonces, Diogo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy bien, estoy hablando desde Brasil. Perfecto, Diogo. Cuando quieras podemos empezar. Sí, si quieres. ¿Es posible compartir mi...? Sí, claro. Sí, acá, de nivel. Claro, si quieres, bueno, les voy explicando a las personas. La idea es que Diogo nos va a estar explicando un poco de los cursos. Aproximadamente vamos a tener unos 15, 20 minutos para estar hablando puntualmente de las diferencias de los programas académicos. Y al final, las personas que tengan dudas o preguntas pueden hacerlas y al final, pues, Diogo ya nos va a estar ayudando a resolverlas. ¿Listo? Entonces, Diogo, si quieres, empecemos de una vez. Dale, ¿se puede ver mi...? Sí, ahí lo estoy viendo. Ok. Entonces, vamos a empezar hablando de los programas que nosotros ofrecemos en nuestras escolas en Australia, de International House. Creo que he hablado en la charla anterior de la escuela, pero que podemos hablar un poquito más acá. International House, para quien no sabe, es una organización mundial de escuelas International House. Hoy es como más de 160 escuelas de más de 60 países en todo el mundo, ¿sí? Las escuelas son como franquicias, ¿sí? Hoy nosotros tenemos como seis escuelas en Australia. Entonces, tenemos dos escuelas en Sydney, una en Melbourne, una en extremo norte de Australia, que es Darwin. Y entonces, tenemos también una escuela en Gold Coast y Byron Bay. Sí, acá hablamos un poquito de los programas que ofrecemos en esta escuela, ¿sí? Entonces, empezamos por los programas de inglés, para aprender lenguas, ¿sí? Entonces, acá tenemos una diversidad de programas para lo aprendizado de inglés. Entonces, empezamos con General English, por lo cual tenemos seis diferentes niveles a los nuestros estudiantes, desde más básico a más avanzado, ¿sí? Y las clases empiezan todos los lunes, ¿sí? También tenemos el programa que llamamos de Speaking Pronunciation, que es un programa enfocado solamente en pronunciación de conversación. Entonces, son divididos en tres diferentes niveles. Y la más baja es intermedio. Tenemos también IELTS Preparation y AP, con dos niveles. La más baja es upper intermedio. Y los programas Cambridge, que son como un plus en nuestras escuelas, porque nosotros somos un test de center autorizado de los exámenes Cambridge, ¿cierto? En las escuelas de Sydney City y Bondi. Acá ofrecemos los programas PET, FCE, CAE y CPI. Entonces, PET, el nivel mínimo para entrar es pre-intermedio. FCE es como upper intermedio. Y CAE y CPI es avanzado, ¿sí? Son programas de cuatro a doce semanas, que empiezan todos los meses. ¿Bien? Hablamos un poquito acá. Una cosa muy importante. Todos los programas que hablamos ahora, en nuestras escuelas, lo que usan el mismo precio. Entonces, por esto, nosotros permitimos la flexibilidad de cambiar entre estos. ¿Cierto? Entonces, puede empezar con General English. Y a partir del momento que se atinge un nivel mínimo de inglés para cambiar para el otro programa, es permitido. De la misma manera, es posible cambiar entre los campos y también entre los turnos. Mañana, noche, noche, mañana. Creo que es muy importante esta flexibilización para nosotros, estudiantes. Compartiendo de toda la diversidad que podemos ofrecer. ¿Cierto? Estos programas de lenguas, nosotros ofrecemos en tres diferentes maneras. Temos los intensivos, que es de 25 horas, 23 horas por semana, perdón. Semi-intensivo, 20 horas por semana. Y part-time con cuatro a doce, es de seis horas por semana. La gran mayoría de los estudiantes latinoamericanos vamos a estudiar con 20 horas por semana. Entonces, acá nuestro timetable es un programa semi-intensivo de 20 horas por semana. Tendrán clases de lunes a viernes y se escogieron por los programas de la mañana. De las ocho de la mañana a las doce y cuarto. Este, quince minutos acá es como un break. ¿Cierto? La opción de la noche es de las cinco de la tarde a las nueve y cuarto. ¿Bien? Dando secuencia, acá tenemos también un timetable exclusivo para las escuelas de Gold Coast y Bottom Bay. Que nosotros llamamos de Condensed English. Entonces, en nuestras escuelas, se puede hacer las 20 horas semanales en ocho horas. Que entonces son como los dos primeros días de la semana, ocho horas por cada día. Y me fui yo como se habla a Wednesday en español. Entonces, se hablan 20 horas en dos días y medio. Ocho, ocho y cuatro horas. ¿Cierto? Entonces, tiene jueves y viernes totalmente libre para trabajar, para hacer lo que quisiera. ¿Bien? Dando secuencia acá, nosotros tenemos una variedad grande de programas. Temos inglés, lo que llamamos de English Plus. Que es una mezcla de inglés con un otro programa. Entonces, acá tenemos English Plus VET. Que se puede hacer business o project management o social media marketing. Sí, estos son programas de 12 semanas divididos en dos blocos de seis semanas cada. Nosotros también tenemos English Plus DMPR. Que es una mezcla de inglés más ALPER. Y tenemos inglés para Health Professionals. Entonces, este es un programa. Este acá, English for Health Professionals. Es un programa destinado a las personas que pretenden trabajar en el área de la salud. O ya trabajo en el área de la salud. Entonces, este es un programa intensivo de 23 horas por semana. Donde, por la mañana, de lunes a viernes, van a estudiar como inglés normal de lunes a viernes. Y dos días de la semana, en el periodo de la tarde, una hora y media cada. Con un foco total en un vocabulario, expresiones, prácticas de esta área de la salud. Sí, este es un programa que el mínimo nivel de inglés para hacerlo es intermedio. Y es como lo mínimo dos semanas hasta 24 semanas de curso. Bien. Tenemos programas de formación de profesores. Entonces, International House es también una referencia en todo el mundo. No solamente por enseñar inglés a los estudiantes o una lengua de los estudiantes. También formamos profesores de inglés. Sí, entonces acá tenemos algunas opciones para este. Y creo que lo más importante ahora es hablarmos de los programas VET, que son los programas vocacionales. Sí. Acá tenemos algunas opciones como Marketing Communication, Diploma, Social Media Marketing, Project Management, Business y Leadership Management. Sí, entonces estos son programas que son divididos en tres diferentes certificaciones. Entonces, como certificado, cuatro diploma y advanced diploma. Cada un de estos con duración de un año que equivalen a seis términos, como se puede ver acá. Un poquito más grande. Entonces, como puedo decir acá, son seis términos de ocho semanas cada término. Y de estas ocho semanas son como seis semanas estudiando y dos semanas de break. Sí, entonces seis semanas estudiando, dos de break. Seis estudiando, dos de break. Seis veces así son un año de certificación. ¿Listo? Estos son programas de 20 horas semanales, pero que los estudiantes tienen que ir a la escuela, pero uno, un día, un día de la semana, de las cinco de la tarde a las nueve de la noche. Sí, y las otras, las otras, las otras, las otras 16 horas, los estudiantes tienen que practicarte en una tarea en una plataforma online. Sí, entonces es self-study. Entonces, para completar si los estudiantes tienen alguna duda o alguna dificultad de completar las tareas en esta plataforma, tenemos un timetable cuando los profesores estarán en la escuela para dar todo el suporte a los estudiantes que puedan completar esas tareas online. Sí, entonces esos son programas de VEC. ¿Quién son los estudiantes que pueden hacer estos programas VEC? Entonces tienes que tener un mínimo de 18 años de edad, tener terminado pelo menos el colegio y tener un nivel de inglés mínimo, upper intermedio para hacer certificado 4 diploma y un nivel avanzado para advanced diploma. ¿Sí? Estas son, son, estas son certificaciones dependientes. Entonces, para, para ser certificado 4 tienes que tener, perdón, para hacer advanced diplomas, tienes que tener diploma, consecuentemente tienes que tener certificado 4. Sí, acá quiero hablar un poquito de nuestro programa diploma o social media y marketing. Sí, hoy este es el único programa en nuestra, en nuestro portafolio que un intership o como dicen en español, una práctica es parte de este programa. Entonces, en el término 5 y en el término 6, nosotros en la escuela vamos a colocar a los estudiantes en una empresa australiana para hacer una práctica de 20 horas semanales por 12 semanas donde irán a desarrollar su, su portafolio. Y acá nosotros no podemos, no podemos, no podemos prometer, pero que haz una, porque ha una posibilidad de conseguir un sponsor, ¿sí? Porque estás trabajando en una empresa australiana y nosotros tuvimos estudiantes que, que consiguieron un sponsor al término de este programa. Pero como ha dicho, como he dicho, no podemos prometer, pero que es una gran posibilidad, ¿sí? Creo que esto es lo que podemos hablar superficialmente de nuestros programas y ahora creo que nosotros podemos abrir para preguntas o algunas dudas o si quieren que explican un poquito más detalladas o alguna cosa. Sí, Diego, mira, aquí pues tenemos varias preguntas, yo algunas las he estado ya respondiendo mientras ibas hablando un poco, pero si quieres para que tú también nos expliques. Una pregunta que nos hacían era el tema de los niveles. Si un estudiante cuando llegue a su primer día de clase de idiomas, centrado básicamente en inglés, ¿cómo se medía el nivel? Si era por edad, si era por el nivel de inglés que tenga. Entonces, pues si quieres explícanos un poco a todos. Sí, claro. Entonces, primero nosotros tenemos una división por edad. Entonces, nuestros programas es para estudiantes a partir de 17 años. Sí, muy bien. Tenemos programas para niños con menos de 17 años, pero que los programas que he hablado acá son para estudiantes desde 17 años. ¿Listo? Entonces, en el primero día de clase, nosotros también analizamos el nivel de cada estudiante. Sí, entonces, en su primer día de clase, nosotros vamos a hacer un teste de nivelamiento. Entonces, en primer día se hace un teste de nivelamiento y a partir de allá, nosotros alocamos a los estudiantes en una clase de acuerdo con su nivel de inglés. Perfecto, Diego. Mira, otra pregunta que nos hacen acá. Daniela nos pregunta si se puede trabajar medio tiempo mientras esté haciendo un curso BET. Sí. En Australia, lo que se pasa es para estudiantes, visados de estudiantes, se tiene una permisión de estudiar 20 horas semanales. Perdón, de trabajar 20 horas semanales. Y aquí es necesario para aplicar un visado de estudiante. Estudiar al mínimo un programa de 20 horas semanales por más de 14, 16 semanas. ¿Listo? Entonces, si estás, si estás matriculado, si haces una aplicación para un programa de 20 horas semanales mínimo por más de 14 semanas, vamos a decir, tienes que aplicar un visado de estudiante. Y este visado le da posibilidad de trabajar 20 horas semanales en Australia. Sí, mira, yo también te complemento un poco. La idea del gobierno de Australia básicamente es que el estudiante haga un curso de mínimo 20 horas a la semana. Por eso todos los programas los encuentran con una duración mínima de 20 horas a la semana y el otro medio tiempo pueden trabajar. Inclusive esa es la razón también por la que en vacaciones se puede trabajar a tiempo completo, porque en teoría no estarías estudiando. Aplica igual para cursos de inglés y cursos vocacionales que eran los otros que nos estaba mostrando Diogo, porque en este caso lo que nos da la posibilidad de trabajar es la visa de estudiante. ¿Listo? Entonces, esa pregunta es súper importante y bueno, digamos que ahí ya quedó un poco más claro. Aquí yo tenía otra pregunta. Sólo un minuto. Es una diferencia para los programas de inglés, de lenguas y para los programas. Los dos tienen 20 horas semanales de carga horaria, pero que los programas de inglés nosotros o es por causa de la migración tenemos que tener una presencia, un nivel, una una cantidad mínima de presencia. Entonces, tiene que tener 80 por ciento de presencia en la clase. Los cursos vocacionales no, los cursos vocacionales se va un día por la semana en la escuela y los otros es online, como he dicho. Pero que acá no tenemos presencia en los programas VETI no tenemos presencia, pero que tenemos que analizar el resultado. Entonces, como he dicho, terán algunas tareas online que tienen que ser completadas. Entonces, si no completas, no se atingen los resultados, entonces puede haber un problema. Pero que la diferencia es que los programas VETI, los estudiantes terán una flexibilidad mayor en su tiempo, porque tienes apenas un día obligatoriamente para ir a la escuela. Entonces, tienes más tiempo para programar, para trabajar, etc. Perfecto. Diego, acá tengo una pregunta. Es de cada cuánto se avanza de nivel. En los cursos de idiomas, cada cuántas semanas se pasa al siguiente nivel. Muy buena pregunta. Nuestro académico dice que en media nuestros estudiantes mudan de nivel de inglés hasta 12 semanas. Pero que nuestra escuela, hasta 5 o 6 semanas, nosotros hacemos un exame general en toda la escuela. O sea, un exame de nivel de inglés general en la escuela. Entonces, depende mucho de cada estudiante. Entonces, si tienen facilidades para aprender, entonces creo que se puede cambiar de nivel de inglés antes de dos semanas. Y algunos estudiantes un poquito más, pero que la media, la media son 12 semanas. Claro, al final depende del estudiante, ¿no? Del proceso de aprendizaje del estudiante, esto también es súper válido porque hay estudiantes que nos dicen, ¿no? Si aprendemos más rápido, podemos avanzar más. Y la respuesta claramente es, sí se puede, ¿listo? O sea, depende netamente de cada uno. Hay personas que van súper concentrados a aprender el inglés como objetivo principal. Y por lo general, esos son los que pueden avanzar más rápido y llegar más fácilmente al nivel esperado. Entonces, digamos que esa pregunta, pues, bastante, bastante importante. Nos preguntan mucho por precios. Todas las personas que quieran ver precios, si quieren, nos pueden escribir directamente a YouTube Project para que nosotros podamos hacer presupuestos. También preguntan bastante acerca de los perfiles. Ah, bueno, esto es importante. Hay preguntas de si para estudiar inglés o estudiar un curso vocacional es necesario estar graduado, tener un título profesional. Eso al final depende, sobre todo para el tema de inglés, depende más que nada del perfil que tenga el estudiante. Por eso la importancia de recibir una asesoría y saber si tú tienes un perfil adecuado, genuino, para no tener inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista de la visa, que es el primer filtro que se tiene que cumplir, pues, para llegar a Australia. Entonces, eso digamos que es súper importante. Nosotros, pues, claramente los podemos asesorar en todo lo que puedan requerir, ¿vale? Por acá, bueno, acá nos hacen otras preguntas en cuanto a actividades que tiene la escuela. ¿Qué actividades también hay para los estudiantes, aparte, pues, de temas académicos, ¿no? Aparte de refuerzos de inglés, de cursos vocacionales, ¿qué otras actividades se pueden hacer con International House en Australia? Sí, nuestras escuelas sí ofrecemos como lo que llamamos de social activities. Entonces, cada semana, cada semana se cambian, dependiendo del día. Entonces, tienen una prancheta, no sé cómo se habla en el español. Temos un... Como un calendario de actividades. Un calendario de actividades cada día de lunes a viernes. Entonces, los estudiantes pueden ver el calendario el lunes sin inscribir para cualquiera participar. Entonces, digamos, lunes tenemos un paseo en el periodo de la tarde en la playa, en Sidney, por ejemplo, en la playa de Bondi. Entonces, se pueden inscribir, creo que a las dos de la tarde, todo el mundo se encuentra y vamos. Entonces, tenemos diferentes actividades de integración. Entonces, son los estudiantes de toda la escuela, no solamente de una clase o de una... o de un nivel que son de toda la escuela, hacen estas actividades juntos. Sí, entonces, también ofrecemos estas actividades. Mira, aquí Belinda nos hace una pregunta respecto al nivel de inglés. ¿Qué es una persona que ya tenga un nivel alto, si puede acceder directamente a un curso vocacional o debe tomar un curso de inglés con International House? ¿Y cómo puede demostrar también ese inglés para el ingreso a los programas? Bueno, si tienes un inglés avanzado, entonces, como he dicho, el requerimiento para... de nivel de inglés para empezar un programa VET es upper intermedio. Entonces, este upper intermedio o más, se puede empezar directo. La decisión de hacer un poco de inglés antes depende de cada estudiante. Algunos estudiantes, en su aplicación, mismo teniendo un nivel de inglés suficiente para empezar VET, procuran como cuatro semanas de inglés antes, solo para pegar el... no sé cómo habla... para se quedar acostumbrado con hablar y escuchar. Entonces, empiezan con cuatro semanas de inglés y después van a VET. Pero que no es necesario. Si tienes y quieres directo para VET, se puede. ¿Cómo hacemos para saber el nivel de inglés? Entonces, a través de las certificaciones registradas como Cambridge, IELTS, TOEFL. O si no tienes una certificación para comprobar, nosotros tenemos un link donde los estudiantes pueden hacer este teste de nivelamiento. Entonces, hacemos, podemos enviar a YouTube Project que quieran pasar a ustedes. Entonces, en un teste vamos a practicar los cuatro skills. Entonces, vamos a practicar la escrita, la lectura, hablar y escuchar. Entonces, de este teste nosotros podemos entender o comprender cuánto tienes de inglés. Pero que es muy importante, no es permitido, ¿cómo se dice en español? Cheat? Use some friend o Google. Ah, ok. Sí, como tener ayudas externas. Sí, porque, porque, como he dicho antes, en su primer día de clase, en Australia, iremos a hacer el teste nuevamente. Entonces, si he utilizado una ayuda de Google, una ayuda externa, en Australia no enterón. Entonces, los resultados serán diferentes. Entonces, puede ser... Sí, eso es súper importante. Siempre hacer el test lo más sincero posible para no tener inconvenientes, porque igual en el primer día de escuela lo van a tener que repetir y pues ahí sí ya no van a poder tener acceso a ningún tipo de ayuda. Igual, las personas que tengan un nivel alto y lo puedan demostrar, pues ingresan. Hay personas incluso que teniendo el nivel alto prefieren reforzar con algunas semanas de inglés. También es completamente válido. Como les digo anteriormente, lo importante es asesorarse, ¿no? A través de YouTube Project nosotros les podemos decir qué caminos podemos tomar y cómo se pueden tomar. Todas esas preguntas relacionadas a los certificados, los prerequisitos para ingresar a determinados certificados, que he visto muchas preguntas. Tenemos más de 30 preguntas. Entonces, hay muchos relacionados a los requisitos, relacionados a los costos, relacionados incluso a los perfiles puntuales de un estudiante para saber si puede viajar a Australia. Todo eso lo podemos manejar directamente desde YouTube Project y validar esas opciones y darles los precios y darles las tarifas, el nivel de inglés y, bueno, en general todo lo que puedan necesitar. Ya se nos acabó un poco el tiempo. Invito pues a todas las personas a que se conecten a la siguiente charla y que también contacten directamente con YouTube Project para que ojalá puedan realizar un trámite educativo con International House, que es una excelente opción en Australia, sobre todo con muchas sedes y con muchos programas académicos, ya sea inglés, cursos de negocios, cursos de liderazgo, cursos para ser profesores, bueno, en general todas las opciones que puede tener la escuela, digamos que está completamente abierta. Entonces, todos súper invitados. Diogo, muchísimas gracias, muy clara la información y, bueno, esperamos tener muchísimos más estudiantes en Australia próximamente, ¿no? Muy bien. Solo antes de dar la charla, es muy importante todavía que se quiera hacer un programa VET pero que no tienes el nivel inglés aún, se puede hacer una paqueta. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un programa VET, entonces vamos a hacer el test de nivelamiento si no tenemos el programa, no tenemos el nivel inglés necesario. Entonces, nosotros iremos a entender, comprender cuánto de inglés es necesario. Entonces, se puede hacer una paqueta también. Entonces, no hay problema. Claro, curso de inglés más curso vocacional teniendo una duración extensa de visa y al final va a ser un ahorro a largo plazo, ¿no? A diferencia de hacerlo por partes de primero inglés, después curso vocacional que puede salir un poco más costoso, sobre todo por temas de tramitación de visa y renovaciones y demás. Eso también es completamente válido. ¿Listo? Muchísimas gracias, Diogo, y todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Los esperamos para darles toda la información y pues que asistan a la siguiente charla. Feliz tarde a todos. Gracias a todos. Nosotros esperamos a ustedes en Australia International House. Claro que sí. Gracias por su...